Bueno chicos, pues vamos a empezar con el artejicio, como ya os he comentado, os voy a poner los apuntes que tenéis que ir copiando y voy a aprovechar por haceros una breve explicación, a pesar de que la semana que viene también lo veremos. Empezamos con la escultura, que ya hemos visto en clase, pero bueno, vamos a hacer un repasito y así os sirve también a la hora de estudiar. Las esculturas se realizaban en piedra y solían ser de dimensiones colosales. Esta que tenemos aquí es el Gran Ranser II en el Museo Británico. Como veis tiene unas dimensiones colosales y está realizado en piedra arenisca. Como veis la parte más detallada y la que tenemos mejor trabajada es el rostro y el resto del cuerpo, como veis, está trabajado de una manera más tosca, menos trabajado, menos pulido. ¿Por qué pasaba todo esto? Porque las esculturas estaban hechas para estar vistas de frente, para ser vistas de frente. Normalmente una de las características que tienen también es que las figuras son completamente estáticas y rígidas. Veis aquí los brazos, como los tiene, completamente pegados al tronco. Y realmente lo que es el cuerpo, los raros anatómicos, intentan estar idealizados sin estar muy trabajados, pero sí es cierto que es de un cuerpo, está idealizado. Si hablamos de esculturas, evidentemente estáticas y rígidas, no podemos olvidarnos de este ejemplo que tenemos aquí, la triada de Miquerinos. Este que tenemos aquí en medio es la figura del faraón Miquerinos, uno de los tres faraones que construyeron las grandes pirámides de la llanura de Iset. Acompañado de dos diosas, una diosa, esta que tenemos aquí, la diosa Ator, con los cuernos de vaca y el disco solar, y esta diosa que representa a una de las provincias de Egipto. Este símbolo que tenemos aquí representa a uno de esos gnomos, una de esas provincias. Como veis aquí tenemos todos los rasgos de esta escultura agicia. Esta escultura está hecha completamente para ver de frente, como veis, por los laterales no está terminado, ni han terminado de sacar todo el material que tenemos entre los brazos. Estas esculturas representaban a altos dignatarios del estado o a los dioses, incluso también a los nobles, pero sobre todo nos vamos a quedar con faraones y dioses. Aquí tenemos el gran faraón Kefren, otro de los grandes faraones que construyeron la otra pirámide importante de la llanura de Iset. Y es la misma, aunque veáis que tiene diferentes tonalidades, es la misma escultura. El único que quería que vierais el detalle, este que tenemos aquí, este halcón simboliza a Horus, a Horus que está protegiendo al gran faraón Kefren, sentado en su trono. Como veis, otra vez, lo mismo rasgo, está estático, no indica ningún movimiento, ni vemos ningún movimiento en la figura. Está completamente rígido, fijaos que está con los dedos, con las manos apretadas. Y realmente el cuerpo está completamente idealizado. Siempre nos lo presentan en la edad de la juventud, a pesar de que las esculturas en muchas ocasiones se realizaban cuando llevaban ya mucho tiempo de reinado y ya estaban bastante más mayores y la edad estaba presente en sus rostros. Aquí siempre nos lo representan como jóvenes idealizados. Y evidentemente, si tenemos que hablar de idealismo y de belleza, no podemos dejar de hablar del busto de Nefertiti. Nefertiti era la mujer del faraón hereje de Akenatón. Y a pesar de que las esculturas que hemos visto de Akenatón, él se representa de una manera grotesca, sin embargo, Nefertiti se presenta como la más bella. Esta escultura apareció en un taller de Telamarna, de un artesano. Y aquí, por ejemplo, podemos observar, veis que le falta un ojo, lo veis aquí. Aquí podemos observar ese rasgo importante de que las esculturas estaban hechas para ver de frente. O, en este caso, se piensa que esta escultura estaba hecha para ver de lado, para ver de perfil. Este ojo le faltaba porque realmente no se iba a ver, ni daba igual si estaba o no estaba. Nefertiti se encuentra en el Museo de Berlín, en el Neusmuseum, y tiene un museo entero, o sea, una sala, perdón, para ella sola. Ahora, fijaos lo bien trabajada que está, lo bella que es la escultura. Fijaos la delicadeza con la que está esculpido el cuello, este rostro tan perfecto de estos rasgos idealizados, con este gran tocado. Veis que el cuello es un poco más largo de lo que consideraríamos como un cuello perfecto, no un cuello muy bello. Y es para compensar este tocado tan grande que lleva en la cabeza la reina. Impresionante. Una de las esculturas más famosas de toda la historia del arte. En Telamarna se va a dar un movimiento en el arte que va a intentar que deje de ser tan idealizado, como vemos aquí, y va a ser mucho más naturalista. Este torso que tenemos aquí es el mejor ejemplo de todo sello y está considerado una de las esculturas también más bellas y más conseguidas de todo el artejicio. Y eso es mucho decir, veis que tenemos el torso de una mujer, nos faltan la cabeza, nos faltan los brazos, pero podemos ver lo bien trabajado que está. Está realizado en piedra arenisca también. Y como veis lo que destaca es sobre todo, al igual que esas Venus que vimos paleolíticas, destaca de manera importante lo que es los rasgos más femeninos. Estas caderas, este pubis, realmente nos representa la fertilidad. Muy asociado con este movimiento herético del faraón Akenaton. Veis que lleva un vestido plisado, anudado aquí, debajo de uno de los pechos. Y veis como todo el tejido, todas las arrugas del tejido, está completamente pegado al cuerpo. Y se puede ver la maestría con la que está realizado. Bueno, pues dentro de las esculturas vamos a tener también que se realizaron pequeñas estatuillas de barro que representaban escenas de la vida cotidiana. Y que nos son una fuente de información buenísima para poder entender cómo era la vida de la gente cotidiana en el Egipto antiguo. Estas estatuillas se incorporaban dentro de lo que era el ajuar de los difuntos, dentro de las cámaras funerarias. Y nos sirven, como ya os digo, para saber cómo vivía esta gente cotidiana, cómo vivía la gente, el pueblo llano. Aquí tenemos a una mujer repartiendo pan. Como veis, como ya representan personajes que ya no son tan importantes, pues tenemos que realmente, pues, bueno, pues el material que se utiliza es barro, simplemente. Ya no tenemos piedra y vemos que es mucho más tosco, pero como información que nos proporciona es muy valiosa. Vemos aquí a los ganaderos presentando al ganado delante de los capataces que están aquí viendo, pues como el rebaño está siendo bien cuidado por los ganaderos. Veis que es maravilloso, es una escena de la vida cotidiana de Egipto. Y creo que es fantástica toda la información que nos proporciona, a pesar de que evidentemente no intenta representar, no es muy naturalista, fijaos estas vacas con estos cuernos. Este ya le vimos, este os acordáis que representaban a los soldados del ejército. Aquí tenemos a una serie de personas que parece que están elaborando algún tipo de bebida, seguramente sería cerveza, que era la bebida más famosa en el Antiguo Egipto. No una cerveza como la que consumimos nosotros hoy en día, una cerveza un poco diferente. Y luego aquí, este hombre amasando la harina, moliendo la harina, y luego vendiendo el fruto de su trabajo. El pan, a pesar de que tenga este aspecto, pensamos y creemos que puede ser pan. Continuamos, y continuamos con los relieves. Los relieves van a estar siempre en las paredes de los templos, en las columnas, en los palacios, en las tumbas. El anterior, perdonad, que se me ha pasado, era Ramsés. Y este, que os acordáis que ya lo habíamos visto, habíamos visto un fragmento, representa a los esclavos. Como veis están todos atados por el cuello, y mostrando esa sumisión ante el poder del faraón. El faraón, como yo os dije, Ramsés II, va a utilizar el relieve como propaganda política. Aquí le tenemos en la batalla, famosa batalla de Cadés contra los hititas, una batalla que nunca se ha sabido realmente quién ganó. Se piensa que acabaron en tablas, pero Ramsés II lo va a utilizar como propaganda política de su poderío y de su grandeza. Con lo cual, en todos los templos de Ramsés, tenemos representadas estas imágenes, a las cuales vemos al faraón, montado en un carro, cazando, bueno, con el arco, perdón, luchando contra los hititas. Van a representar también cacerías, escenas familiares, como esta que tenemos aquí. Este es nuestro faraón hereje favorito, Akenaton, mostrando Peites y a su dios, a Tonra. Tenemos aquí el disco solar, a Tonra. Como veis, es muy gracioso, veis aquí todos los rayos con las manos que realmente están bendiciendo al faraón. El faraón con Nefertiti, junto con sus hijas. Como veis, estos cartuchos que tenemos aquí, estos son los nombres del faraón y estos son los nombres de Nefertiti y luego los nombres de cada una de sus hijas. El tamaño de la figura corresponde al rango social e importancia del personaje. ¿Quién es el más grande aquí? El faraón. A pesar de que la reina tenía un gran poder y tenía una posición social muy elevada y sobre todo en la época de Akenaton, la reina Nefertiti fue una reina muy querida y muy considerada. A pesar de todo eso, veis que se la representa un tamaño bastante menor. Igualmente aquí. Aquí tenemos otra vez a Akenaton con sus hijas. Como veis, las hijas son de diferentes tamaños. Fijaos en lo que os había comentado de los cráneos deformados. Se piensa que Akenaton tenía hidrocefalia, como ya os dije. Y se piensa también que a lo mejor sus hijas pudieron heredar este rasgo. Algo que todavía es cierto que no se sabe. Tenemos aquí al dios, Akenaton Ra, con las manos, con la cruz de la vida que se está dando al faraón y a la reina. Os suena este tocado, ¿no? Ya lo hemos visto. Esta es Nefertiti y no lo puede disimular. La figura humana se representa de una manera bastante particular. Las piernas y los brazos suelen estar de perfil. El pecho, como veis, de frente. El rostro, de perfil. Y el ojo, de frente. No tenían muy conseguido el tema de la perspectiva, con lo cual, pues, era la manera que representaban. Algunos de ellos, bueno decir, prácticamente todos, estaban policromados, como ya hemos visto, de colores vivos y planos. Quiere decir que no tienen diferentes tonalidades. Este es el faraón, Tutankamon, con su esposa, Akenaton, junto con el dios solar. Otra vez, Aton. Este relieve se encontró en la tumba de Tutankamon. Y para terminar, vamos con la pintura. Una pintura que en este sentido va a ser diferente de la escultura, porque aquí sí que se va a jugar mucho con el naturalismo. Y aquí, en esta escena de cacería, podemos ver cómo se representa toda esa fauna tan rica que había siempre alrededor del nilo. Esto que vemos aquí son papiros, es la planta del papiro y esto, evidentemente, podemos deducir que es el nilo. Veis que aquí está dibujado el nilo y veis aquí la gran cantidad de peces que hay, patos, todo tipo de aves. Y el faraón, pues, está aquí en el proceso de la cacería. Veis el gran naturalismo que tenemos, pero siguen teniendo sus problemas a la hora de representar las figuras. Veis aquí todas las escenas cotidianas. La caza era muy importante y como veis había una fauna bastante rica alrededor, siempre en las riberas del nilo. En este caso, patos que están siendo cazados. Veis aquí que tienen como una cesta donde los van introduciendo. El ganado también. Fijaos la delicadeza con la que está hecho el dibujo y veis la aplicación de los colores planos. Vemos aquí el ganado también. Os acordáis que os dije que no sabían muy bien jugar con la perspectiva, con lo cual lo que hacen es situar una escena tras otra. Un personaje, una figura tras otra. La figura humana, como ya os he dicho, se representa igual que en los relieves. Las piernas y los pies de frente, las piernas y los pies de frente, el perdón de perfil, el pecho de frente, el rostro de perfil y el ojo de frente. En este caso es una escena de la vendimia. Están recogiendo las uvas y están haciendo vino. Utilizaban colores muy vivos, como podéis apreciar. Colores muy vivos. Las figuras son hieráticas, no transmiten ningún sentimiento. No sabemos si están contentas, si están tristes o nada. Y realmente tampoco nos expresan ningún tipo de movimiento. Esta que os pongo aquí, la de las bailarinas y músicas que están en una fiesta. Este es el único ejemplo que tenemos donde un artista sí supo representar de una manera adecuada estas figuras de perfil. A pesar de que la cabeza sí la representan como todas, el resto del cuerpo está representado de una manera completamente natural. Bueno, pues espero que os haya servido. Lo veremos de todas formas en clase y bueno, pues veré a ver cómo está funciona y si de esta manera también os gusta que os cuelgue más información, pues ya vemos si lo hacemos. Venga, hasta luego.